En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salmo 78 El Señor les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. El Señor les dio un trigo celeste Con sus altosanos lo gritaban, con sus hijos los provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. El Señor les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolarizado contra su heredad. El Señor les dio un trigo celeste 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 El Señor les dio un trigo celeste